Domingo 16 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 4 al 43 En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga Apareció también la cizaña Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor que no sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió De seguro que lo hizo un enemigo mío Ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero les contestó No No sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla Luego almacenen el trigo en mi granero Luego les propuso esta otra parábola El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza Que un hombre siembra en un huerto Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas Y se convierte en un arbusto Temerar que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas Les dijo también otra parábola El reino de los cielos se parece a un poco de lavadura Que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina Y toda la mesa acabó por fermentar Jesús decía la muchedumbre a todas estas cosas con parábolas Y sin parábolas nada les decía Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Abriré mi boca y les hablaré en parábolas Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo Luego despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo El tiempo de la cosecha es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego Así sucederá el fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Para que arranquen de su reino A todos los que inducen otros al pecado Y a todos los malvados Y los arrojen al horno encendido Ahí será el llanto y la desesperación Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy hemos escuchado tres parábolas La primera parábola de la cizaña Los campesinos escuchaban No necesitaban de muchas explicaciones Para identificar a los sembradores de la cizaña Los enemigos del reinado de Dios Con aquellos fariseos y líderes del templo Que se oponían por ejemplo A que Jesús sanara a un enfermo En el día sagrado del sábado Y es posible que aquella gente sencilla Descubrieran también la cizaña que llevaban dentro Jesús pues les explicaba Que el reino de Dios Lo presenta como una comunidad de justos y pecadores De buenos y malos Esto es trigo y la cizaña El trigo y la cizaña que crecen juntos Era la mejor expresión De que la propuesta del nuevo ser humano Y de la nueva sociedad que quería Jesús Debía realizarse bajo la convicción De que la realidad tangible del mal Será compañera Inseparable de la historia de la salvación Somos pues una iglesia de pecadores Formamos parte de una iglesia A la que Dios ama Pero está necesitada de perdón Y no somos nosotros quienes vamos a juzgar Pablo en 1 Corintios 4.5 También lo dice No juzguen nada antes de tiempo Las parábolas del grano de mostaza y la levadura Se complementan para darnos Una idea del dinamismo de crecimiento Y la transformación del reinado de Dios Porque a pesar de la incursión imprevista del enemigo El dueño sigue siendo el único capaz de determinar Las exigencias de sobrar Y de guiar su desarrollo El Señor desea una iglesia que sea hogar de todos Donde nadie se siente extraño Excluido o de segunda categoría Una iglesia donde todos los carismas Y todos los servicios tengan cabida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones